Oye nena Te pasas la vida observando todo lo que hago Y siempre que doy cualquier paso me estás vigilando Vive la vida tranquila y deja ya la desconfianza Sé que tengo mil defectos pero sigo fiel a ti Cuida este amor, no lo destruyas Deja los celos que un día te van a matar No quieras ver lo que no hay y deja que yo te enamore Porque al final de este camino solo estamos tú y yo Bueno y sabes consejo que te doy mi cielo No dudes más cariño mío Si yo te amo solo a ti No dudes de mis sentimientos, mujer no sufra más por dentro Te pasas la vida observando todo lo que hago Sin ver que eres lo único que llevo dentro No dudes de mis sentimientos, mujer no sufra más por dentro Si logras sentir lo que dice mi corazón No vas a dejar pasar este momento No dudes de mis sentimientos, mujer no sufra más por dentro Quiere me y verás que yo te juro si me quieres nunca te arrepentirás Seguro que no Y eso te lo digo yo Yo, yo Y escucha, sabes que si te sigues portando mal Ay, la selva de la vida te va a atrapar Y oye En la selva de la vida Que no se unida termina Tú tranquila, tranquila Vive la vida tranquila No creas en las apariencias No dejes que mueran así nuestras vidas No, no No, no Que no muera Y coge tu champo la nena Ay, qué rico En la selva de la vida En la selva Que no se unida termina Ay, eso no lo digo yo, no, no Que no se unida termina En la experiencia que me han dado los años de esta vida Que no se unida termina Si te equivocas y no haces lo que debes Siempre te castigas Te castigas Que no se unida termina Vive la vida mami, vive la vida Que no se unida termina Pero vive la tranquilidad Que no se unida termina Que no se unida termina Síguelo Así que se unida termina Que no se unida termina Que no se cuida, termina Que no se cuida, termina Que en la selva de la vida Que no se cuida, termina Si te portas mal y no te cuidas Seguramente todo se termina Que en la selva de la vida Que no se cuida, termina Seguramente todo se termina